Texas sigue invirtiendo en seguridad fronteriza al agregar 5,100 millones de dólares a su presupuesto para, entre otras cosas, construir una barrera acuática a partir de bollas. No queremos que nadie salga lastimado. De hecho, vamos a evitar que la gente se lastime y se ahogue. Esta es una forma proactiva. Estamos a punto de desplegar los primeros 1,000 pies en Eagle Pass, porque en este momento el centro del contrabando es el condado de Maverick y el área de Eagle Pass. En solo dos sesiones, Texas está gastando cerca de 10,000 millones de dólares para enfrentar la crisis y el caos causado por la administración Biden. Además del anuncio sobre el presupuesto correspondiente al año fiscal 2024 que empieza el 1 de septiembre, Abbott firmó seis leyes enfocadas en catalogar a los cárteles como organizaciones terroristas, ampliar poderes de autoridades en frontera e incluso compensar a dueños de ranchos que se vean impactados por la inmigración ilegal. La Guardia Nacional sostiene que Texas ha aumentado la seguridad en la frontera. Texas ya no es la zona cero. Para esta crisis, Texas es un bastión. Lo ejemplifican 11 estados que envían sus guardias nacionales a la frontera de Texas para ayudar a proteger a la nación. Algunas organizaciones critican el énfasis en el aspecto militar y promueven otras opciones para los migrantes. Si tuviéramos la capacidad de modernizar nuestro sistema de inmigración para que tengamos un número extendido de visas de trabajadores que requieren varias industrias en los Estados Unidos, desde agricultura hasta hotelería y procesamiento de alimentos. Si ampliáramos el número de esas visas, esas personas, creo, buscarían esos caminos para venir. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. ¡Gracias!